¡CUCU TV! Llegas tarde hoy. Es el jefe. Solo da más y más trabajo. Pero, pa, debiste de volver temprano. ¿Sasha? Espera, ¿qué acabas de decir? Debiste de volver temprano. Repítelo lento. Debiste de... ¡Ajá! No debiste de. Es debiste. Pero, pa, ¿entendiste lo que dije, no? ¡Shiny, no te rías! Lo entendí. Pero es importante decir las palabras como debe ser. O puede llevar a mucha confusión. Bien. Hay un cuento sobre un burro que pensaba igual que nuestra querida Sasha. ¿Quieres oír lo que le pasó al burro? ¡Sí! ¡Hora de cuento! No hace mucho tiempo, en un pueblo no muy lejano, vivía un burro que pertenecía a un lavandero. Tenía que trabajar duro día y noche y estaba harto de su vida. Un día, la cola del burro quedó atrapada en una grieta en un muro. El burro se esforzó por liberarse, pero tiró demasiado fuerte, tanto que su cola se desprendió. ¡Oh, no! ¡Mi cola! ¿Y ahora qué voy a hacer? El burro se alejó triste. Luego, después de unos días, encontró algo brillante en el camino. ¡Oh! ¿Qué es eso? Parece... parece una... eh... lámpara mágica. Me pregunto si... eh... no pasa nada por intentarlo. ¡Oh! ¡Me liberaste de la lámpara! ¡Ahora tú eres mi amo! ¿Eres tú... eh... eres un genio? ¿Y qué creías tú? Soy un genio, como los de los Tres Deseos. ¿Tres Deseos? ¿En serio? Querido burro, yo no engaño a mis amos. Tú, pide lo que desees y lo tendrás. ¡Oh! ¡Ahora puedo pedir todo lo que quiera! ¡Puedo librarme de ese villano, lavandero! ¡Puedo ser rico! ¡Puedo ser un rey! ¡Mmm! Pero antes, voy a pedir que vuelva mi cola perdida. ¡Necesito lucir guapo antes de convertirme en rey! ¡Bien, genio! Mi primer deseo es... ¡que vuelva mi cola! ¡Como digas, amo! ¿Qué es esto? ¿Por qué está la cola en el suelo? Acabas de pedir que volviera tu cola, amo. La traje de vuelta. ¡Oh! ¡Tonto! ¡Pégame la cola a mi cuerpo! ¡Como digas, amo! ¡Oh! ¡Eres tonto! ¡Tontísimo! ¡Pega la cola al mismo lugar donde estaba antes! ¡Su lugar correcto! ¡Como digas, amo! ¡Oh! ¡Maravilloso! Y ahora, mi segundo deseo es... ¡Qué segundo deseo! Tus tres deseos se acabaron, amo. Ahora, me voy. ¡Adiós! ¡Pero qué tonto! Y todo por no usar sus palabras sabiamente. Las palabras son armas, niños. Tienes que pensar antes de usarlas. ¡Claro, papá! ¡Lo haremos! ¡Hola! Soy Shiny. Si te gusta el cuento... ¡Cucu TV!